¿Qué es el proceso de formación del Sistema Solar? ¿Qué es el proceso de formación del Sistema Solar? ¿Qué es el proceso de formación del Sistema Solar? ¿Qué es el proceso de formación del Sistema Solar? ¿Qué es el proceso de formación del Sistema Solar? Tiene una tarea extraordinaria de detectar por el tránsito de planetas, por el estudio de pequeños eclipses que produce un planeta cuando pasa enfrente de su estrella, poder determinar la existencia de planetas de masas menores. Estamos a la espera de que estas observaciones empiecen a dar frutos y será un gran avance en el estudio de sistemas planetarios fuera del nuestro.